Hola amigos, si estás estrenando casa o tienes un condominio nuevo y no hayas por donde empezar, tienes que mirar este video de principio hasta aquí. Somos de Costilo, estamos en Tejocial, Pasan Pedro Azulay, La Cerva y te ofrecemos la mejor asesoría para que tus espacios sean renovados y transformados con los artículos en última tendencia y con los colores más bellos. Si te ofrecemos este servicio, tienes llave más, puedes apreciar, este espacio es totalmente nuevo y entregamos llave de esta casa totalmente nueva y el que te digo, no quiero aportar nada de lo que tenía en el interior de los apartamentos. Vamos a renovar este espacio al que damos unas cortinas cercanas, hechas a la medida, con una altura correcta. Nuestra cliente ha llevado a la cliente en el interior seccional y nosotros lo vamos a renovar con el elemento decorativo. Estar lo que sí, que no y con qué combinarlo y el montaje, el conocimiento, qué poner, cómo colocarlo es absolutamente gratis. Así que si te interesa este servicio, sigue conectado con nosotros hasta el final de este video. Les saluda Rebeca, una venida, que es una dejo así. Rebeca, una venida, que es una dejo así. Rebeca, una venida, que es una dejo así. Ella la eligió y de acuerdo a lo que ella eligió, cierta otra pieza, nosotros la ideamos para dar carácter y darle sentido a toda la decoración. Miren, definitivamente, punto focal. Y esta oportunidad es nuestro bello arte, que es un tamaño súper predominante y que definitivamente hace este lugar más atractivo. Este sofá bellísimo que viene en complemento con este automán y aprovechando el espacio, usamos una compra enorme para remarcar este espacio que se hubiera más antes. Usamos elementos de corazón y esta oportunidad, un verde lindísimo que lo combinamos con un cómodo y un incendio, los cojines del tronco y lo que es el organismo floral. Lámpara para dar la calidez y sin duda alguna, miren que bello es nuestra cortina cercana de paredes de corriente. ¿Y qué? Todas las piezas que nosotros agregamos tratamos de que no solo es por ponerlas en algún espacio, sino que todo sea con propósito y que todo sea con senado. En esta oportunidad le pusimos un perchero, que es una pieza el cual no es decorativa, sino que es funcional. Es útil para poner cartelleras, sombreros, lo que son brillas y tiene que estar cerca del acceso a la entrada para poder decorar este espacio. Ya saben, espacios como estos, ya sea mobiliario, ya sea accesorio decorativo o ya saben que ustedes ya tienen ciertas piezas y quieren agregar elementos nuevos de nuestra tienda y que nosotros usemos nuestro conocimiento. En sus hogares tienen que visitar nuestras tiendas internacionales. No olviden visitarnos en San José de Alpa, en San Pedro, Sula y en la Zeta y preguntar por nuestro servicio de asesoría de costillo si tienen ciertos elementos. Y consultar con nuestro servicio, ya de mano, si no tienen absolutamente nada. Ya saben que estamos a la alcance de la espera, ya sea un apartamento, un buen bolivio, una casa, una oficina, estamos a sus órdenes. Una de más, les saluda a la margen, así que nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!